Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí como juega la mejor Ari en lo que llevamos de Season 3 Y bueno chicos, vamos a ver como va la vaina bacana Estoy analizando por aquí nombresitos de un lado y de otro Y pues bueno, tenéis por ahí, vale, a Truffle Kid Que es por cierto, la, eh, la Camille, vale, que estuvimos viendo, la última Camille del TOG global Pues es esa misma Camille, vale, es Truffle Kid, vale Por si os habéis dado cuenta, luego, vale, conozco también al Renekton ese, es bastante bueno Y pues bueno, inclusive, eh, la, la vaina esa también sé quién es, también es bastante buena O sea, es una vaina bastante, bastante decente Pero bueno, también veo, bueno, veo asiáticos en el otro, en el otro lado del equipo rojo Veo equipo full asiáticos, así que preparados porque va a ser una partida muy dura Sinceramente en este top global, en este gameplay de top global No espero que haya muchas kills, no creo que haya un número muy grande de kills Creo que va a ser una partida super complicada para ambos lados Eh, al menos los de la izquierda Ojo, espérate, bueno, le mete muy bien a la Annie Trae un buen tradeo de daño, así que mira, o sea, de hecho la Annie es que De hecho se ha quedado igual al tradeo de daño, o sea, totalmente igual Por eso os digo chicos, el nivel aquí está muy igualado El nivel está muy alto, está muy igualado Y esta partida la puede ganar, eh, absolutamente cualquiera de los dos equipos O sea, solamente viendo como juega la midlane Sabiendo quien es el jungla y sabiendo quien es la bot Si la bot está, si todas las líneas están al mismo nivel Creedme que va a ser una partida en la que No esperéis ver la típica partida de ¡Hostia, espérate que puede reventar por ahí a la DC! Dios, le ha terminado reventando primera sangre para la que Aysha Y casi segunda por la Soraka, eh Y bueno, empieza poniéndose por delante el equipo rojo Y como os decía ya chicos, en esta partida no esperéis que haya muchas kills Que sea mucha locura, que tal, que cual Eh, o sea, que haya como la partida de la Camille Que fue una barrida absoluta En esta partida yo, sinceramente, no me esperaría en nada de esto Creo que va a ser una partida súper dura correspondiente al alto elo Ya que realmente muchas de las partidas que os traemos aquí De los top globales, muchas son barridas Pero lo normal en alto elo es que las partidas sean Eh, bastante más Bastante más pares, ¿no? O sea No es tan fácil que un equipo se ponga tan por delante Ojo, espérate, se tira la Camille con todo Puede sacarlo, perfecta la patada Buenísima Os lo dije, ese relectón era la puta hostia Le conozco y ese tío es la puta hostia un relectón Y pues bueno, le partieron la madre al Baron Laner En el uno contra dos Y bueno, van a intentar divear bajo torre a la... Eh... La debería... ¡Ojo hostia! Espérate que ha llegado la Annie Ha llegado la Annie ¡No! Espérate ¡Eh! Sí, aparece perfecta la Annie Pero va... Puede morir Va a morir, no Puede morir Depende de lo que haga ahora la Annie Y... ¡Ah! Se queda ahí a pares Pero bueno Eh... Saca la primera kill por aquí Nuestra querida... Eh... Annie Y vamos a ver Pero yo la verdad es que he visto muy risky lo que ha intentado la Camille O sea Es una jugada que te puede salir bien Pero con la vida que tenía la Shibana Creo que incluso pegándole una W O sea Una segunda habilidad De Camille Eh... Donde se la ha pegado ahí a... Donde se la ha pegado a... A la... A la Shibana No la hubiera matado ni aunque lo hubiera dado Así que creo que ha sido Demasiado risky esa jugada A cambio de nada A cambio de regalar una kill Al equipo rojo Y pues bueno De momento Aquí está la cosa bastante Empatada por la Midlane Aunque algo de ventaja más tiene el Ari Está por aquí La Shibana Le puede meter Ultimatum ¡Ojo! ¡Buenísimo el Chan! Se van a quedar sin jungla El equipo rojo Esto debería significar Automáticamente Eh... Empezar Dragón Tienen visión Por cierto Tienen visión Eh... Deberían ir ya de ya Eh... A hacer Sí Dale, 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 dale Dale, pa Dale, pa Dale, pa Dale, pa Curale, curale, curale Soraka Vayne Vayne Ayudar Eh... Pues nada Sí Free Drake O sea Kai'Sa ni siquiera está cerca Para poder hacer nada Para incordiar Esto va a ser Drake Y eh... 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 Ari no tienes No tienes mana No tienes mana No tienes mana Te la has jugado demasiado Pero los fuegos fatos Están haciendo Su cometido Dios Que poco le ha quedado La Soraka No me jodas Y bueno Un regalo de alargarse Está por aquí la Shibana Creo que la Shibana Lleva ya Guardian Angel Lo cual es un peligro Ojito Tibbers puede hacer Auténticas locuras Tibbers se va al vacío Tira a Tibbers A la nada Y le ha jodido Pero espérate Que puede aparecer la Shibana Jodido puede aparecer la Shibana De hecho la están viendo Perfectamente Y nada Y no pasa nada Ojito El Redactor acaba de ganar A la River En la Battle Lane Y... Ok Let's go Deberían de sacar Sin ningún problema Al menos el objetivo Del... Del... Pfff... Eh... Espero que tuvieras visión De donde estaba bien La Shibana No la tiene No la tenía Pero se la ha jugado un montón O sea, Shibana llega a entrar Ciega Con Smythe por delante Y le gana el Heraldo Por lo que ha hecho la Camille Eh... Pero bueno Eh... Nada más chicos Eh... Vamos a ver que termina pasando 4 a 2 A 2 de momento Ventaja para el equipo azul Dos cash de far Que le sacan Llevan Drake de nube Llevan el Heraldo Pero esto todavía puede cambiar mucho Al fin y al cabo El Drake de nube Es el que menos le importa A Shibana Realmente importante para Shibana Son El Drake infernal Especialmente Y también el de montaña Así que... Eh... Tampoco... O sea, puede ser remontable O sea, el equipo rojo puede hacer la remontadinha Si consiguen el Drake... El Drake infernal O el Drake de montaña Aunque el próximo venir es el de océano Que realmente solamente mejora la ultimate de Shibana Eh... Vamos a ver Bueno, ahora se ha diseducido la distancia de farm La verdad que considerablemente Y bueno Eh... Ojito al eco de Luden Ya lo tiene ya la... La Ari Lo acabo de ver por ahí La pasiva del eco de Luden Así que bueno Espérate La caixa está subiendo para arriba Eh... Para que quiere Espérate Ojo Pelea entre Camille Y Shibana Le puede meter la ultimate Metele el ultima Metel el ultima Le mete el ultima Para que no pueda escapar Eh... Quizás se hubiera perdido un poquito Ojo Tira la ultimate de la Shibana Aparece La Ari Cambia la cámara La Ari, brother Espérate que viene la hora Vuelve a tirar para adentro la ultimate Tengo que tener mucho cuidado Porque le puede explotar a la Ari Que estaba recibiendo del fuego cruzado Del otro lado Espérate La Vayne Madre mía La Vayne Ojito Doble kill para Vayne Puede seguir Sigue, 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 sigue Pero llega por ahí La caixa en la fulmina Y termina siendo ahí Rache de bajas Para el Rerecton Que también saca su doble kill correspondiente Así que bueno 8 a 3 La cosa muy perfilada Para el equipo rojo Aunque eso sí Riven va a aprovechar Para contestar Eso con Con una torre Ahí arriba No me hubiera gastado No me hubiera gastado el heraldo De esa manera Creo que hubiera esperado Yo hubiera esperado Sinceramente Si hubiera sido la Camille Hubiera esperado Al Drake de Océano Para tirar El El heraldo Por detrás de la torre Y así poder Asegurarme mejor Una pelea Mucho más cómoda Para 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 este Drake Ya que esta vez El Drake Teóricamente Shibana De ella poder pelearlo Cosa que Antes no pudo pelearlo Porque directamente La focusearon Y la partieron Antes de poder hacer nada Así que Yo me hubiera guardado El heraldo Por si acaso Porque ahora Pelearle El Drake A la Shibana Va a ser mucho complicado Ojo Espérate Le tiran el Tibbers encima Para intentar focusear A la Ani Pero termina escapando Dios mío Como se mueve Como se mueve Por Dios Espérate Entra Con todo La Camille Le pega la ultimita A la Ani La va a fulminar Termina fulminando A la Ani Pelea aquí Loca Muy loca Puede morirse Tiene poquísima vida Le focusea La Kai'Sa Y termina matando a la Ani Pero espérate La pelea Continúa Tenemos al Recton Por ahí reventando Doble kill Para la Vine Espérate Puede ser tripleta Tripleta de la Jipeta Puede ser cuadra de la escuadra Puede ser cuadra de la escuadra Y termina siendo Pues no Termina siendo cuadra Pero si Una kill más Para Para el otro Compañero Así que bueno Camille termina sacando El Drake de Océano Y va volando O sea Lleva 8k de farm Lleva ya la Trinity Lleva La rey arruinado No soy muy partidario Me gusta más hacer Mesterak Antes que rey arruinado Pero Bueno It's ok Vale Por algo se la hará Es de las mejores Camilles Del mundo Así que Aprogará Ojo Ultimate a la Shibana Valiste verdura Shibana Valiste verdura Bueno ya la Shibana No está ganando dragones Así que la única oportunidad De Shibana Es Robar de una manera Brutal Ese dragón de montaña Y que sea lo que Dios quiera Por cierto Ani acaba de tirar Tivers de nuevo Al vacío Acaban de hacerle Shutdown Por ahí Al Renekton Y nada Vamos a ver Patada de canguro Por ahí La Ari buscando El hueco Para enchufar el charm Vamos a tener Por aquí un poquito Uy a punto De pegar el char Cambia la cámara Cambia la cámara Ahí está Bueno termina sacando la kill Por ahí La Vayne Puede ir también A por la Nami Nami Valiste verdurilla Ojo No se nos perdió la kill ¿Por qué cambiaste? Cambia la Ari Cambia Porque Si es que lo sabía No había que haber cambiado de cámara Brother No había que haber cambiado de cámara No había que haber cambiado de cámara Si es que estaba muy claro Que no había que cambiar de cámara Ahora nos hemos perdido la segunda Bueno la tercera kill De la Ari Lleva tres bajas Una muerte Siete asistencias Y Pues eso mismo De hecho es más Ahora que veo el nombre de la Ari Recuerdo haberlo visto En la tabla de los mejores De Del top De Del server ¿No? Entonces pues bueno Bueno Camiel va a intentar Bueno debería poder escapar Tiene Drake De De nube Así que La velocidad de movimiento Mucho más incrementada Bueno eso sí Pero eso sí No en estado de combate Que estaba en estado de combate Claro Y nada más Ojito Puede caer un char Buenísimo el char Vamos a ver que pasa Uy la pueden deletear La pueden deletear Tira al Zonias No sé si tiene flash Para escapar Pero bueno Termina fulminando A la Nami Antes de poder Escapar de ahí Pero bueno La jugada Pues bueno One by one Aunque era más importante La Ari Ojo Dios Acabando de reventar La Soraka Mucho cuidado La cosa se puede volver En contra Pero tiene al Renekton Que aguanta de todo La Vayne Que pega durísimo La Vayne Pega súper duro Doble kill Para Vayne Puede ser tripleta De la Jipeta Tripleta de la Jipeta Para Vayne Que ahora mismo Va literalmente Volando Acaba de aparecer La Shibana La Shibana Que de hecho Ni siquiera Se ha recuperado En base Y pues nada Mira le tira Ahí un emoji Vacilándole y todo Mira 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 Como le vacila La Vayne Y mira que lo he dicho Antes He dicho Esa Vayne Sé quién es Y es muy dura Es muy dura Esa Vayne Y aquí lo tenéis Y bueno Se mete la Camille Directamente a intentar Matar a la Nami Oh joder Madre mía Bullying contra la Contra la Nami Vamos a ver Buen charm Ha evitado de hecho Que la Annie Pueda pegar un tiberstazo En la cabeza De todos los enemigos Puede matar ahí A la Ojo Buenísimo el charm Dios que buena el charm Ha dejado tocadísima La Annie Así que No va a poder entrar A pelear ese Drake O no debería de poder Porque como le caiga Un castañazo Ojo Otro charm Que engancha Sobre la Riven Y pues nada Esto debería ser Free Drake Porque el equipo rojo No puede pelear Directamente Y gracias a los charms De la Annie Muy claramente Gracias a los charms De la Annie Que la verdad Están enganchados Unos charms Nivel Dios Ojo Se va a intentar Meter con todo Charm buenísimo Sobre la Kaisa Que la deja Fuera de combate La kill La termina recogiendo La baile Vamos a ver Como le pelean Está Le ha metido el ultimatum No va a poder escapar Legendary Por ahí Están fulminando a todos Vamos a ver Quien se lleva Esta killsita Vamos Déjasela a Annie Quien se la llevó Quien se la llevó Ah se la llevó La Camille De las pelotas Pero bueno Nada más Esto ya va a ser GG chicos Joder Buenísimos Los putos charms De la Annie O sea Han sido muy claves En las TF Y pues nada Esto ya va a ser Nexo GG para el equipo azul GG para Ari Top global Y también Para el resto Para los que no lo sepáis Son top globales Todos O sea La Camille Es top global El director Es top global Lo que no sé Si era top global La Soraka No lo sé Pero puedo Estipular que sí Debido al elevado El elevado En el que está La baile Es top global O sea Los cinco Los cinco del equipo azul Os garantizo Que todos 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 Son top global Todos Así que bueno Nada más Aquí tenéis lo que es Una partida dura Buenarda De alto elo Y nada Pues ya sabéis chicos De todas formas Ari no es un mid laner De esos que suelen sacar Una cantidad brutal De kills Como puede ser una Kali Como puede ser un Como puede ser una Kali Como puede ser una Diana No es una Mid laner enfocada A sacar kills Y kills Y kills Es una Mid laner enfocada A hacer mucho daño Pero no Suele ir a rematar O sea Ari suele ser Iniciadora Suele funcionar Muy bien Para iniciar Charm Combo Pan Pan Ultimate Y tal Fuegos Fatuos Y demás Ari funciona Muy bien Para eso Pero No es una mid laner Que a menos que llegue Mid late Que haga ya Un daño espectacular Pueda asolearse A campeones En enemigos Solitario Y todo ese tipo De cosas Así que bueno Tampoco esperaba Muchas kills Como lo dije al principio 5-2-9 Es un resultado Muy bueno Para alto elo Ari Y pues nada Nada más chicos Por aquí lo dejamos Espero que os he disfrutado mucho Ya sabéis Dejadme abajo en los comentarios Con lo que sería el próximo campeón Que me trajera A esta sección del todo global Desde abajo Y en el canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram De Twitter Y por abajo Para suscribiros A la campana De YouTube Os olvidéis Si os ha quedado Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!